Esto es El Transportador ¿Cómo te llamas? Miguelito ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues... ¿Estoy esperando algo de la vida? ¡Es absurdo, Miguelito! ¿Pienes quedarte ahí sentado, esperando algo de la vida? Sí Bueno, pero... ¿Qué es lo que esperas de la vida? ¿Qué hiciste, paisano? ¿Qué hiciste, paisana? Bienvenidos al Transportador Notivago Hoy tenemos muchísimas noticias Y bueno, hoy murió Este personaje de Mafalda Quino A la edad de 88 años El dibujante y humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino Creador de la inolvidable Mafalda ¿Quién no conocía a Mafalda? Bueno, yo Sí me gustaban las caricaturas de Mafalda La generación de ahora pues No la conoció, pero Fue un personaje La verdad Es un personaje Que deja huella Este señor Y bueno, nos vamos con Ahora sí que con Con temas de lluvia Se viene un aguacero Terrible Va a llover Pejelagarto En alta En estos días Y hay que estar preparados Señores, hay que sacar la chamarra Hay que sacar las botas Porque Acuérdense que acá es un lugar De mucho calor Pero vienen las lluvias Vienen fuertes Tanto así que Se desbordó el río Puyacatengo En Teapa, Tabasco Tengo imágenes Donde se desborda el río Y se lleva una camioneta Vean estas imágenes Se está llevando la camioneta ¡No la estoy jugando! ¡No manches! ¡Ya vuelto de lado! ¡Hala! ¡Se la está llevando pa! ¡Ya se la llevó! ¡Se la... ¡Se la... ¡Se la... ¡Se está llevando la camioneta! Miren nada más El poderío del río Que se está... Le llevó la camioneta Al vecino Por eso No hay que dejar Los vehículos Mal estacionados Es una broma Pero Terrible Terrible Pobre Señor Que Su camioneta Imagínense Cómo habrá quedado De nitita de agua Pero bueno Nos vamos a un tema Fíjense lo que pasó En Celestum En Celestum Hubo un pequeño huracán Y pescadores del lugar Logran grabar video Y bueno Se emocionaron Viendo Este fenómeno De la naturaleza Ahí les da el video Miren esto Lo que tenemos Acá en Celestum Se acerca el mal tiempo Miren esto Miren esto Mira esto Ahí viene Para acá Julia Corre Mira esto Mira esto No manches Se va para tierra Se va para tierra Telo Oye Mira arriba Miren arriba Vean esto Mira arriba Mira Sigue agarrando Ahí va a llegar a tierra Ahí va a llegar a tierra Ahí va a llegar a tierra Mira Mira esto Mira esto Mira esto ¡Míralo! 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 ¡Míralo arriba! ¿Cómo ven la naturaleza? Todo esto fue en Celestún, Yucatán. Tremendo, ¿eh? Tremenda la naturaleza. Con la naturaleza no se juega. Si nos ponemos al brinco, nos parte el cajón de pan. Bueno, definitivamente esto fue hermoso. Es algo fenomenal la naturaleza. Y más este tipo de huracanes. Bueno, no afectó a nada, pero sí llamó mucho la atención lo que sucedió allá en Yucatán. Y bueno, nos vamos con el tema de las clases presenciales en Tabasco. Se retomarían en enero o febrero del 2021. Adelanta el gobernador Alan Augusto López Hernández. Ahí le va lo que dice el gobernador. Seguramente todavía pasarán varios meses para que podamos regresar de manera presencial a las aulas. Y una vez que se tome la decisión, que seguramente será hasta el próximo año, no sabemos si enero o febrero, vamos a iniciar con un paulatino de agreso a clase. ¿Por qué paulatino? Bueno, pues en primera instancia se van a dividir los grupos en dos bloques. Uno va a tener clases lunes y miércoles y el otro va a tener clases martes y jueves. Y estamos tratando, platicando con las autoridades educativas, con los maestros, con los padres de familia, de que el viernes se haga una mezcla de los dos grupos para que quienes tienen algún retraso, digamos, en sus clases, pues puedan retomarlas. El viernes sea como una especie de regularización, cuidando que no exceda determinado número de alumnos. Y bueno, también ahí mismo le preguntaron que si qué onda con la Feria Tabasco, que si se va a hacer o no se va a hacer la Feria Tabasco 2021. Y esto contestó el gobernador. Va a seguir durante mucho tiempo, va a seguir limitado el asunto de los eventos públicos. Los miren anoche, y se los confieso, estoy hasta pensando la conveniencia de retrasar o de cancelar por segundo año consecutivo la Feria a los tabasqueños. Ahora, pues no queremos fiesta, lo que queremos es que recuperemos de esta noche amarga, pero vamos a pensar. ¿Cómo la ven? Pues bueno, pues lo que digan, porque todavía no sabemos cuándo va a estar la vacuna aquí. Se habla que para marzo, finales de marzo, principios de abril. Pero bueno, la Feria es en mayo, siempre se hace de abril a mayo, en tiempos de calor de acá, de nuestro estado. Pero bueno, ojalá y esto acabe pronto lo del confinamiento y salgamos adelante todos, todos, porque todos queremos ya salir a dar la vuelta, echar la pachanga. Pero bueno, todavía no se puede. Y bueno, más que la Feria, la Feria es fiesta tras fiesta tras fiesta. Y bueno, miren lo que pasó en Francia. Un avión rompe la barrera del sonido en París y causa pánico en toda la ciudad. Y miren qué pasó en el torneo de tenis de Roland Garros. Unos jugadores se dieron tremendo susto. Y les voy a pasar. Ahora sí que el avión donde está pasando y están jugando los jugadores de tenis. ¡Vamos! Se les arrugó a los chavillos, a los jugadores de tenis, se les arrugó el chiquitín. Pero bueno, vamos a ver la imagen de un avión, cómo rompe el sonido, la barrera del sonido. Se los pongo de ejemplo, ahí va. ¿Cómo ven? Me hecha hasta explota eso, ¿no? Terrible. Y bueno, ellos estaban ahí jugando y cuando ¡pum! Dicen, una bomba, quizá, ¿qué pasó? Pero sí, increíble, increíble esto de la barrera del sonido. Súper velocidad. Y bueno, tengo un video de un joven que se lanza a nadar con un tiburón disque peregrino y se encuentra con una aterradora sorpresa que era un tiburón blanco. Fíjense nada más. Rápido, su cuate le dice que se salga del agua porque si no se lo iba a desayunar. Y aquí tengo las imágenes de este tiburón que no era tiburón noble, era un tiburón blanco. Y miren, este chavito no sabía qué onda, nada más por llamar la atención ahí en TikTok. Y miren lo que pasó. We're in neutral. We're in reverse. That was a bad idea. Get on the boat. Rider. Oh, I touched it. Oh, fuck. Get on the boat. Dude, that's a... That's not a basking shark, dude. What? Rider. ¿Será que no se le subieron los... La verdad que... Qué bárbaro, ¿eh? Si yo así nada más de ver el agua allá me da miedo, imagínense. Un animal así. No, chavito. Los tenía acá nada más que... Pero bueno, nos vamos con un tema. Fíjense, esta... Una señora. Esto fue en Colombia. Rescatan a una mujer flotando en el mar. Fue reportada desaparecida hace dos años a dos kilómetros de la costa del puerto de Colombia. Su nombre es Angélica Gaitán, de 46 años. Flotó durante ocho horas y Angélica ingresó al hospital en estado de shock y con síntomas de hipotermia. Qué raro esto, ¿no? De que desapareció en dos años y aparece flotando en un... Ahora sí que en el mar con hipotermia. Vamos a ver cuándo la rescatan estos pescadores. Nos acabamos aquí de encontrar una persona flotando a dos kilómetros de la orilla. Y le tiramos un chaleco salvavidas. No sé por qué, qué habrá pasado. Si naufragó o qué. Esta persona viva ya la vamos a recoger. Y apaga el motor. Pasa eso para allá que vamos a subirla. ¡Venga! ¡Lorita! ¿Está bien? ¡Hola! 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 Estoy súper cansada, pero está viva. Está bien. Venga, ya te vamos a sacar. Tranquila. No hay todo, ¿eh? ¿Está bien? Tranquila. Ya. Ya te vamos a sacar. Tranquila. Tranquila. No te preocupes. Ya, ya. Tira, tira, tira. Tírate, 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 tírate. Tranquila. Tranquila. Pobrecita esta señora, imagínense ahí en el río, solita, digo, en el mar, solita, y gones, y ya se lo dice, ¿no, hermano? La cañón. Pero bueno, nos vamos con otro que es, este, una mujer bofetea al presidente municipal de Papaloatla, en Tlaxcala. La causa es por tanta corrupción, la causa es por tanta corrupción y por eso fue que la oyó agredirlo. ¿Para qué he levantado la mano? ¿Para qué caramba se ejercieron esos autos? ¿Para ir a cobrar sin trabajar? O sea, de verdad ya estamos cansados de que se dejaron ustedes el trabajo y todavía no apoyen, no apoyen para concretarlo. Entonces lo único que se está pidiendo, presidente, es que apoyes el proyecto, apoya el proyecto. Yo una vez, licenciada, no desestabilices con tanta mentira, ¿eh? No, 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 estoy mentira, el que miente, roba y traiciona eres tú, yo no estoy mentiendo. No, 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 licenciada, ¿eh? No, 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 ay, por favor. Mira, licenciada, cuántas cosas, cuántas cosas malas acá en el municipio, ¿eh? ¿Malas yo? Así es, ¿eh? Y por tantos predios, no, licenciada. Yo no estoy, yo no estoy, a ver, presidente, no me voy a acordar de eso. ¿Qué dices? Porque a mí ningún pendejo le vaya a la ratera, estúpido. Cuando quiera que no esté grande, no me vaya a ir. ¿Cómo ven? Ya no hay respeto, ya. La verdad, se les pone más, cada día más difíciles a los candidatos que van a caminar. Porque ya la gente está cansada, está harta de sus mentiras. Y miren, esta señora por andar el otro de mentiroso, guápate la chama. Para que no lo vuelvas a hacer, hijo de tu pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip de las pilas y nos vamos con algo hermoso, ¿quién no le ha llevado serenata a alguien? bueno a la novia al novio a veces te llevan serenata novio, pero que tu tu bisnieto te lleve serenata, que bonito que bonito es ¿no? pues aquí hay un video de un niño que le lleva serenata a su bisabuela con una guitarra de coco y le canta una canción que se llama recuerda, ahí les va el video espero les guste recuérdame no llores por favor te quemo en mi corazón y sé que me tendrás a su horario de cantar y me llorando en tu regresar recuérdame hoy me tengo en mi amor recuérdame recuérdame si mi guitarra oyes llorar ella con su triste canto te acompañará hasta que mis brazos fuertes recuérdame que bonito que bonito que bonito llevarle serenata a tu bisabuela lástima que yo ya no tengo bisabuela no tengo abuelos pero ahora sí que es hermoso esto de los nietos y de los sobrinos sí hijo es precioso que te lleven serenata y bueno nos vamos con otro tema que es Maradona Maradona aparece con casco de astronauta en un partido de fútbol de San Lorenzo y Gimnasia de la Plata llegó con todos los protocolos de seguridad acompañado su pequeño hijo Diego Fernando y ¿saben cómo le pusieron de apodo? el Diego Nauta y aquí van las imágenes de Maradona bien de cerca la marca irá Lucas Lich de cabeza va peinando Lucas Barrios presionaba por ese sector para Adeli Miranda Ramírez va con Monetti no se complica el arquero viandazo largo cuando llega Diego Armando Maradona al nuevo gasómetro con todos los cuidados Diego enmascarado Diego Armando Maradona en el nuevo gasómetro ¿cómo lo ven? llegó con un casco ese señor Maradona bien encapuchado bien cascado bien protegido del COVID sorprendente también llevaba a ver a su chavo ¿cómo la ven? pero bueno esto fue el transportador les voy a dejar dos videos un video que se hizo viral ayer de una señora que habló al estilo chocoslovaco que se hizo viral este video de la pipa que se incendió ayer y un video de un militar que salta y lo hace al estilo de chido y bonito y bueno espero les haya gustado espero que tengan bonita noche esto fue el transportador Noctivago y nos vemos mañana arriba yo pensaba a mi familia pues porque ya Amos vivió esto y se explotaba pum y pum volvía a explotar y este y ya después ya se volvió a jugar a donde le echaba agua a lo de la pipa Dice 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 Gracias por ver el video.